Bueno, para Hospitén es una satisfacción la entrega de este trofeo. Nosotros venimos patrocinando no solamente al Club Deportivo Tenerife, sino al deporte en general. También participamos en baloncesto, fútbol femenino y algunas categorías de base. Es uno de los objetivos de Hospitén transmitir que el deporte es uno de los factores fundamentales para desarrollar una vida saludable. Y nosotros participamos encantados en este proceso y en la entrega del trofeo y en la colaboración a lo largo del año.